Vamos a ir a ver al cagatío de la montaña, ¿eh? El de Pueblo de Cañella. Sí, vamos a darle un garrotazo con el bastón. ¿Sí o no? ¡Oh! Eso da suerte, hija. Eso da suerte. ¿El niló? ¿El cagatío? Sí. A ver, vamos a ir a ver al cagatío gigante. Vamos. Venga, vamos. Vamos a buscarlo. Que está en el bosque. Sí, dale ya. Primero lo que tenemos que hacer es salir de casa. Venga, adelante. Sí, ahora vamos a ir a buscarlo. Ven. Leya. ¡Leya! Que se va a hacer de noche y se va a ir a dormir el cagatío. Ven. Va. Ahora tienes que decir, papá, coge las llaves. ¡Ah! ¡Papi! 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 ¡Venga, sube! ¡Muy bien, cariño! ¡Uy, tírala! La miguita de galleta. ¡Hala, venga! ¡Sube para dentro! ¡No! ¡Sí! Vamos a ir a ver ahora el cagatío de Cachilla. ¡No, que yo no soy el cagatío! ¡Uy! Yo también he cagado como el cagatío. Mira, ya estamos llegando. Leya, ¿dónde estamos? ¡Vamos a buscar el cagatío! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Que vas muy rápido! Tú no sabes que para encontrar al cagatío gigante primero hay que hacer una cosa muy importante. Primero tienes que dar tres golpes con el bastón en la piedra para que nos escuche llegar. ¡Dale tres golpes! ¡Es por ahí! Ya te sabes el camino. ¡Dale la vuelta al palo! ¿Necesitas ayuda? ¡Atravesamos el arduo barranco para encontrar al cagatío! ¡Aquí lo hemos encontrado! ¡Aquí lo hemos encontrado aquí! ¿Está el cagatío? ¡Hola! ¡Qué cagatío más grande! ¿Le has dicho hola? ¿Le has dicho hola al cagatío? ¡Dale hola y dale un besito! ¿Le has dado un besito al cagatío? ¡Ay! ¡Que le vas a tocar los ojos! ¡A ver! ¿Y dónde tiene el cagatío los ojos? ¡Oh! ¿Y la nariz? ¡Ah! ¿Y la boca? ¡Muy bien! A este cagatío no le falta de nada. ¿Dónde tiene los pies? ¡Ah! ¿Quieres que te dé algo para comer el cagatío? ¡Ah! ¡Vale! Que hay que darle de comer al cagatío. ¡Vale! Déjaselo en el suelo para que se lo coma. Vamos a ver si tiene alguna chucha en el culo. ¡No! ¡No, no, no! Primero aún tiene que acabar de comer. El cagatío. El cagatío. Ah, pero ahora aún no ha hecho caca, ¿verdad? Porque aún no ha comido. Ves a ver si está comiendo. ¡Oh, no! ¿Ya se la ha comido? ¡Pero madre de Dios! ¡Qué hambre que tenía el cagatío! El cagatío. Tenías mucha hambre. ¿A que sí? ¡Ay! Le ha dicho... Le ha dicho Bon Proofit. El cagatío. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Justo aquí... Justo aquí vas a cantar la canción del cagatío para que haga caca. ¿Vale? A ver cómo cantan la canción. Otra vez más fuerte porque es muy grande y tienes que darle más fuerte. ¡Caga, tío! Arangadas y turrón. Si no vols cagar, donaremos un cop de bastón. ¡Oh! A ver qué... ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha hecho caca esto? ¡Qué bien! Muy bien, he hecho caca. Tío, ves a darle las gracias. ¡Caca! Dale un abrazo. Ay, qué bueno es el cagatío, ¿eh? Que te ha dado una chocolatina. Enséñaselo al cagatío. Enséñaselo al cagatío. Dile gracias. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora lo dejaremos que se acabe de comer la mandarina y nos iremos a dar un paseo. El autobús, ¿no? Al móvil. Dí adiós. ¡Adiós! 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 Y suscríbete. ¡Adiós! Suscríbete. 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 ¡Suscríbete!